...de la fe, bendiciones de Cristo en él. Todo esto tendrás cuando brindas tu ser, por lo preto a Jesús en su altar. Entregarle tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. El de mi herencia brindará a descanso y su paz te dará una canción. Si caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder alcanzar. Vivirás, Dios feliz, gozarás de libertad, si tu vida en Israel es altar. Entregaste tu vida entre años, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. ¿Quién podrá de su amor la grandeza montar? ¡Cuán feliz con tu Dios estarás! Te estrellaba y pasión con su voz celestial, con tu vida entera a su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Amén. Amén. Queremos compartir la lectura bíblica en esta mañana. Les invito para que busquemos Éxodo capítulo 39, versículo 43. Éxodo 39, versículo 43. Dice aquí la palabra de Dios. Y vio Moisés toda la obra, y de aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Y bendíconos. Amén. Amén. Les invito para que, puestos de rodillas, nuevamente pedimos la presencia del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos porque es por tu gracia que estamos en estos momentos, en este lugar. Por cada ser humano, por cada hijo tuyo, Señor, en el mundo, que predica tu palabra. Y en este día santo, Señor, queremos imbuirnos con tus pensamientos y saber cuáles son los caminos y las decisiones que día a día debemos de tomar. Ayúdanos, Padre, para que, como hijos fieles, podamos seguir tomados de tu mano. Y muy pronto, que nuestro Salvador va a llegar en las nubes de los cielos, podamos finalmente decir que aquí está nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará. Amén. Por eso, Padre, nútrenos en este momento con tu palabra, que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Un feliz sábado. Todos aquellos que nos están viendo, nos están observando también en las redes sociales. Dios les bendiga también. Es un privilegio estar aquí trazando la palabra de Dios y que en esta mañana Dios sea glorificado. Quiero empezar la disertación de esta mañana en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Dios, sabiendo que todos conocemos que cada uno de nosotros estamos luchando un conflicto espiritual, un conflicto espiritual entre el bien y el mal. Y Apocalipsis, capítulo 12, nos dice el versículo 7, lo siguiente. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel de Jesús y sus ángeles lidiaban contra el dragón, que es la serpiente antigua, el diablo. Y lidiaban y el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron ni sin lugar, fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando nosotros comenzamos a contextualizar la batalla que hubo en el cielo, comprendemos muy bien que esa batalla se originó porque hubo un conflicto, hubo una división, hubo una diferencia de pensamiento, de gobierno. Y nosotros sabemos que el diablo no estuvo de acuerdo con el gobierno de Dios. Y es por eso que cuestionó la ley de Dios, como hoy en día el mundo la está cuestionando. Hoy en día, muchas personas cuestionan la ley y la autoridad de Dios. ¿Ha escuchado usted alguna vez decir, ¿y por qué Dios lo permite? Si acaso Dios es amor, ¿por qué pasa esto? Y nosotros comprendemos que en ese conflicto Dios interviene para amor y para bendición de sus hijos. Pero quien transmite y quien hace daño y destruye es el diablo. Porque Jesús dijo que el enemigo vino a destruir y a matar. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengamos en abundancia. Y en ese conflicto, en el cielo, el enemigo no se quedó solo. Si retrocedemos en el versículo 4, dice lo siguiente. Y su cola arrastraba, está hablando del dragón, más adelante nos lo está diciendo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando viese parido. No quiero entrar en detalle, el significado de la visión que tuvo Juan. Porque quiero, o queremos más bien transmitir el conflicto que se ha venido de Satan. Pero si ustedes ven, dice en el versículo 4 de Apocalipsis, que el dragón se arrastró, ¿cuánto? La tercera parte. Pero lo hizo con su cola. Lo hace con su cola. Porque su cola, dice aquí, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Vaya conmigo al libro de Isaías y vamos a comenzar a usar bastante la Biblia. Porque tenemos que estudiarla como dice el mismo profeta, a quien vamos a consultar. De aquí para allá, un poquito allí, otro poquito acá, para poder entender la palabra de Dios. Si nos vamos a Isaías capítulo 9, versículo 14, el profeta nos va a enseñar qué significa y qué simbolismo tiene la cola. Porque pues, Juan ve en visión que el dragón arrastraba la tercera parte de los ángeles con su cola. Pero no es que haya cogido una cola al dragón y los haya cogido a la fuerza, ¿no? Aunque Satanás actúa por medio de la fuerza. Vamos a leer el versículo 14 de Isaías capítulo 9. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, ramo y caña en un mismo día. El viejo y venerable del rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentiras es qué? Es la cola. Es decir, que Satanás es un falso profeta. Porque la apocalipsis nos decía que con la cola arrastraba la tercera parte de los ángeles. E Isaías nos está diciendo que la cola es un simbolismo del falso profeta. Y hoy en día hay una falsa profecía. Bueno, hay muchas falsas profecías. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, si escuchas decir que aquí está el Cristo o aquí está, no le creáis. Porque se han levantado falsos cristos y falsos profetas. Y seguirán engañando al mundo. Y si es posible aún, a los escogidos. ¿Y cómo está engañando a los escogidos? ¿O cómo está engañando a la gente? Por muchas, por muchos ofidmas y estratagemas que el enemigo usa. Como la tecnología, como la comida, como el entretenimiento y las redes sociales. No quiero decir, y no lo van a tomar a mano, que las redes sociales no es un instrumento que puede ayudar a hacer bendición. Claro que sí. Sin embargo, nosotros vemos que la mayoría de personas, incluso los hijos de Dios, altas horas en la noche, allí conectados. En cosas que no le edifican y no le ayudan a fortalecer su carácter. Que es lo que necesitamos llevar al cielo para ser idóneos y para poder entrar por las puertas celestiales. Y bueno, seguirá viniéndose un poco más el... Vamos a tener un programa aquí en la iglesia, en unas dos o tres semanas, hablando acerca del metaverso. Y las implicaciones que va a traer emocionalmente y psicológicamente a las personas. Y cómo la virtualidad, la inteligencia artificial, la inteligencia aumentada, la realidad aumentada, va a traer una serie de dificultades emocionales en el ser humano. Si hoy en día usted le dice a un joven que no dependa tanto de este dispositivo, usted va a tener dificultades. Porque se han vuelto, o nos hemos vuelto, muy dependientes de este dispositivo. Y eso se trata de conflicto, hermanos, familia, amigos. Hay un conflicto espiritual. Y el enemigo está sembrando una falsa profecía. Vamos a ir a Génesis, porque Apocalipsis nos dice que el dragón fue echado a la tierra. Y hay de los moradores que están en la tierra. ¿Por qué el enemigo ha descendido como león rugiente buscando a quien devorar? Y dice que el enemigo en estos últimos días ha decumplicado su ira. ¿Qué es decumplicar? Decumplicar es cuando se toma algo y lo multiplica diez veces más. Si anteriormente el enemigo atacaba, dice el espíritu y la profecía, que ha aumentado diez veces más su fuerza. Y por eso él se está ensañando con la humanidad. Se está ensañando con los jóvenes. Se está ensañando con la raza humana. Y esas son las estrategias que el enemigo está usando. Vamos a ir a Génesis 3.15 y vamos a mirar. Cuando nuestros padres cayeron, Dios no dejó solo a la raza humana. Escuchen, jóvenes, amigos, hermanos. Dios no lo ha dejado ser solo. Y dice allí, Génesis 3.15 Y en amistad pondré entre ti y la mujer. ¿Recuerda en Apocalipsis 12 aquella mujer que estaba a punto de parir? Tiene mucho que ver en esa parte. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el cancañal. ¿A quién se le está hablando allí? Dios, ¿a quién le está hablando allí? A la serpiente. Y a la serpiente que era un simbolismo de Satanás. Dios le está diciendo a Satanás, voy a colocar enemistad entre ti y la mujer. Y ustedes saben que la cuestión de Pablo dice que la mujer simboliza la iglesia. Es decir, que había una lucha entre las personas que siguen al enemigo y las personas que siguen a quién? A Dios. Y va a haber una enemistad entre la simiente y la simiente suya. Déjenme compartirles algo del espíritu de profecía. Nosotros sabemos que la palabra simiente viene de la palabra cementera. Es decir, de semen. Y es por eso que nosotros conocemos que la reproducción humana es a partir de estos elementos geológicos. Pero ¿cómo se multiplica la descendencia de la serpiente? Si la descendencia de la mujer es cuando la mujer se acerca al hombre y se conoce y tiene un hijo y allí puede seguir creando la descendencia. ¿Cómo es que se produce la descendencia de la serpiente? ¿Cómo es que el diablo toma y se lleva en sus filas a un cien número de personas? El deseado de todas las gentes, en la página 29, dice que los demonios, no lo va a leer por tiempo, pero dice que los demonios se incorporan en las personas. Y es así que usted comienza a ser parte del ejército del enemigo. ¿Usted cree que cuando usted hace trampa en una evaluación es el Espíritu Santo que está allí diciéndole sí, la tercera era sí? ¿Usted cree que es el Espíritu Santo quien está allí? ¿Usted cree que cuando usted le mienta a su mamá o cuando yo le miento a mi esposa es el Espíritu Santo que me inspira y me motiva a decirle ese tipo de cosas? No. Y el deseado de toda la gente dice que los demonios se incorporan. Y es delicado, jóvenes y familia, ese tipo de cosas. ¿Cómo se incorpora al enemigo? Fácil. Cuando usted le abre la puerta a alguien que sabe que le ofende a Dios, usted ya le está dando el permiso para que el enemigo pueda habitar en usted y mora en usted. Y con consentimiento suyo empiecen a actuar de la manera inadecuada. Por eso hay que cerrar las puertas al enemigo. ¿Sí? Seguimos leyendo. Vamos a mirar quiénes son entonces la descendencia de la mujer y la descendencia del enemigo. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Todo, toda persona que nace en este mundo es hijos de Dios? No. No. Vamos a ir a 1ª de Juan, capítulo 3. Porque aquí comenzamos a ver una clara distinción entre la simiente de la mujer y la simiente del enemigo. Incluso, con todo el respeto hermanos, aquí pueden haber personas, incluso me incluyo yo, que no podamos ser hijos de Dios. 1ª de Juan 3, 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así usted venga el sábado a la iglesia. Así usted sea vegetariano. Así usted haga muchas cosas por creer y pensar que está más cerca de Dios. Pero si usted no ama a su hermano, olvídese, no es de Dios. Lo dice 1ª de Juan 3, 10. Y puede pasar todo lo contrario. Aquel persona que está afuera, que está en sus luchas, que no conoce la luz en su plenitud, pero que trate de hacer lo correcto, ese sí es un hijo de Dios. Entonces no vayamos a juzgar a un libro por su portada, porque su contenido no lo sabemos. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído en el principio, que nos amemos unos a otros. Y entonces empieza esa lucha entre las dos siguientes. Y cuando Adán y Eva pegan y tienen a su hijo que nace, a Caín, ellos pensaron que esa promesa que Dios le había sentenciado a la serpiente, en Génesis 3, 15, se comenzaba a cumplir en el nacimiento de Caín. Eva pensó que Caín iba a ser Jesús, el Salvador. Vamos a Génesis nuevamente y vamos al capítulo 4. El hebreo, en este versículo, dice un poco diferente a como lo tenemos en nuestras versiones. En la versión que yo tengo acá, dice Génesis 4, versículo 1, lo siguiente. Y conoció, es decir, tuvo intimidad a Adán con su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín. Y Eva dijo, adquirido he varón por Jehová. ¿Saben cómo dice el hebreo? La palabra hebrea dice, he adquirido un hombre, es el Señor. Porque Eva pensó que Caín era esa simiente prometida que le iba a pisar la cabeza a quién? A la serpiente. Pero qué gran chasco se dio a Eva y a Adán. ¿Cuánto Caín mató a Eva? ¿Y cómo lo mató? Pues en las películas nosotros vemos que Caín coge un arma y le pega en la cabeza. Ojo, hay una película mucho mejor que debemos ver. La palabra de Dios. Que es la que me dice a mí con claridad cómo son las cosas. Hollywood muestra muchas cosas. En una ocasión estaba viendo una noticia. Entonces estaba viendo quien actuó de Jesús. Robert Power, se llama él. Cuando estaba en la cruz. Y bueno, cuando uno ve la película uno como que se mete y es atrayente. Pero en un corte estaba él fumando un cigarrillo pues para calmar su actitud de actor. Entonces a veces las películas, no todo lo que nos muestran es lo que es. La palabra de Dios. Con eso no quiero decir que algunas películas tienen su enseñanza y es pecado verlo. Pero todo debe ser equilibrado. Entonces, miren como dice el 1 de Juan 3.12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Saben cómo dice el griego la palabra matar? La palabra mató en el griego se dice esfaso. Esfaso. Y esfaso significa degollar. Es decir que mientras Abel estaba allí, Caín comió por detrás a su hermano y lo que? Lo degolló. Tal cual como se degollaba un cordero en sacrificio para asociación por los pecados. Abel fue uno de los primeros mártires que simbolizaba que como matadero, ¿cierto? Y van a llevar al cordero que era el Señor Jesús, ¿sí? ¿Y por qué lo mató? ¿Por qué Caín lo mató? Dice allí, porque sus obras eran malas y las de su hermano Bustas. Pregunto, ¿Caín era malo o bueno? Malo. Malo. Abel era malo o bueno? Bueno. Malo. Hermanos, hay que entender lo de la justificación por la fe. El apóstol Pablo dice, no hay ni uno bueno, ni hay ni uno justo, ni uno solo. Porque todos han sido destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado. Por eso a veces hacemos las cosas pensando que eso es aceptado para el Señor y lo justificamos con las obras. Ojo, nadie es bueno por lo que haga. Somos buenos es por la justicia de Cristo. Por la justificación por la fe. Abel era malo, lo que pasa es que él reconoció su maldad y obedeció a Dios. Y Dios lo hizo justo. ¿Notan la gran diferencia? Ninguno es bueno, hermanos. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No se olvide de eso porque se puede caer en el error de salvación por hombres. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ir al libro de Job. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón en la tierra de Uz, llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mar. ¿Quién está hablando allí? Está hablando Dios. Y le está diciendo al diablo, no ha visto a mi siervo Job, temeroso de mí, apartado del mar. Pero Job, ¿cómo se consideraba? Job capítulo 9, versículo 20. Mire cómo Job se consideraba. Y cuidado hermano y hermana con usted robarle la gloria que le pertenece a Dios. Entre más malo, entre más malo, más pecador usted se sienta, más cerca va a estar de Dios. Eso lo dijo Martín Lutero. Cuando miro a Jesús, cuando no miro a Jesús, es posible perderle. Pero cuando me miro, cuando le miro a Él, es imposible, es posible que me salga. Entonces, dice allí lo siguiente, por capítulo 9, versículo 20. Si yo me justificare, miren lo que dice Job. Si yo digo, soy vegetariano, le estoy dando los diezmos, las ofrendas. Soy el primero que llego a la iglesia. Y el que llega tarde, ¿qué? ¿Por qué no llega temprano? Si yo me justificare, me condenará mi boca. Si me dijere perfecto, esto me hará llipo. Miren que Job, hermanos, entendía lo que significa justificación por la fe. Y nosotros tenemos que entender la justificación por la fe. Continuamos con Génesis, capítulo 3, porque estamos hablando acerca de la enemistad que hay entre el enemigo y la descendencia de la mujer. Y a través de la historia vimos como hombres de Dios, como la simiente bendita, que es la simiente de ser, comienza a atraer hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Y ustedes ven que se empieza a ver una brecha entre los hijos de Dios y los hijos del enemigo. Cuando comienza a procrearse la raza humana. Si ustedes se dan cuenta, en Génesis, capítulo 5, en adelante, comienza a ver una descendencia de los hijos de C. ¿Cierto? Y comienza a ver allí hombres que caminaron con Dios. Enoz, Enoz, y caminó Enoz con Dios. ¿Y Dios qué? Se lo llevó. ¿Cierto? Pero mientras tanto, la simiente del enemigo también seguía su trascendencia. ¿Cierto? Su reproducción, o más bien, por decirlo, su ampliación. Y vemos entonces cómo la maldad de los hombres, en Génesis, capítulo 6, dice, versículo 1, lo siguiente. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaronse mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Pues la descendencia de C. Miremoslo en Génesis, capítulo 4, versículo 26. Y a C también le nació un hijo, y llamó su nombre Enoz. Entonces los hombres comenzaron a llamarse de qué? Del nombre de Jehová, hijo de Dios. Pero las hijas de los hombres, que eran las del enemigo, se comenzaron a mezclar con los hijos de Dios. Hermanos, hubo un momento en la historia en que el linaje de la simiente santa se empezó a mezclar con el linaje de la simiente maldita. Y se borró la línea de la santidad, tal vez como esté pasando hoy ahora. Es difícil encontrar un joven con virtudes y cualidades que lo califiquen con el carácter de Cristo. Es difícil encontrar un hermano o una hermana hoy en día que tenga el carácter de Cristo. Porque la línea de santidad, de obediencia, de justificación, se está borrando. Y eso fue lo que pasó allí. Y entonces los hijos de la simiente maldita empezaron a mezclarse con las hijas de la simiente maldita. Y entonces Dios dijo, no, he decidido ponerle fin a la raza humana. Traeré al hombre por su condición. Porque su continuo pensamiento es de suelo hermano. Constantemente piensan solo a ser hermano. Y para mí yo creo que la maldad del amorreo todavía no ha llegado a su punto. Pero hermanos, cada día la maldad se está incrementando. O vaya salgose tranquilo en un lugar difícil con su celular y con sus pertenencias. A ver si usted va a salir tranquilo. Porque la maldad se ha incrementado. Hoy en día no hay tranquilidad. Yo manejo un auto y a veces me acerco en el semáforo. Y vuelvo a mirar y la señora me mira y le sube la ventana. Inmediatamente me sube la ventana porque piensa que yo le voy a hacer algo a ella. Porque hay miedo, hay temor. Y Lucas lo decía, va a haber angustia. Angustia en la gente. Va a haber una angustia mental. Y lastimosamente Dios tuvo que hacer el diluvio. Pero dice allí que en el diluvio conservó ocho personas. ¿Cierto? Cuando Dios envió el diluvio, vamos a ir a Génesis capítulo nueve, versículo uno. Dios tiene que tomar esa decisión por la maldad que había en el mundo. Y Génesis nueve, uno dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y dígoles, fructificar nuevamente, ¿no? Y multiplicar y hechir la tierra. ¿Cierto? Entonces comenzó nuevamente la descendencia. Pero, ¿qué creen que pasó? En el instante pondré entre ti, la mujer, y entre la serpiente. ¿Y qué pasó nuevamente? Había en el instante. Y seguirá habiendo en el instante hasta que venga Jesús. Y entonces nacieron los hijos de Can, que era hijo de Noé, y nacieron los hijos de Zed. Los hijos de Zed y de Jafel comenzaron a dar la descendencia bendita, obedecer los requerimientos de Dios. Pero los de Can no, porque dice la Biblia que Can, cuando salió Noé, empezó a tomar vino. Dice allí la Biblia que, versículo veinticuatro, Génesis nueve, y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven. Si miramos el versículo veintidós en adelante, dice que Noé comenzó a beber vino y se enreadó. No podemos juzgar acá a Noé, porque la tierra comenzó a sufrir una serie de cambios después del diluvio. Y no sabemos si fue porque la tierra se alteró, o por el pecado se alteró, la vi, y Noé se confió y se embriagó. No sabemos. La Biblia nos dice que bebió vino y se embriagó. ¿Cómo es posible que después de tanto lo que había visto Noé, y de la lluvia, y como el diluvio, iba a celebrar embriagándose? No. Creo que para mí no es ese punto de vista. Pero dice que su hijo menor, cuando lo vio desnudo, ¿qué hizo? Se burló. Pero, según los comentadores, y es válido el acierto, su hijo violó a su padre. Porque el versículo veinticinco dice, versículo veinticuatro dice, y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él, su hijo, el más joven. Pero, ¿por qué podemos argumentar esto, hermanos? De que Khan violó a su padre. ¿Cómo estaba el mundo antiluviano? Estaba lleno de maldad. Los hombres con los hombres se encendían en su lascivia, las mujeres con las mujeres, ¿sí? No soy homofóbico. Quiero resaltar, porque a ellos también hay que atraerlos al reino de los cielos. Y Dios ama también a los homosexuales, ¿sí? Pero el acto es condenado por Dios, porque es pecado. Así como cuando usted se roba algo, también es pecado. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos dice que Khan violó a su padre. Vamos a ir a Levítico, capítulo dieciocho. Y vamos a corroborar esta parte. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, van a entrar a la tierra prometida, miren lo que dice en Levítico, capítulo dieciocho. Y habló Jehová a Moisés diciendo, hablan los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual estuviste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. ¿Canaán era hijo de quién o descendencia de quién? De Canaán. ¿Y qué estaban practicando en la tierra de Canaán o de Canaán? Si usted sigue leyendo, versículo diecisiete, versículo siete del mismo capítulo, Dios le dijo lo siguiente. Versículo seis. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová, ningún varón, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez, es decir, no se llegue a su padre. Aberrante. Y eso, y si usted sigue leyendo el capítulo dieciocho, va a entrar en contexto. Va a entrar en contexto, pero por tiempo no lo podemos hacer. Sin embargo, dice allí en Levítico dieciocho que eso era lo que practicaban los cananeros. Y hoy en día podemos ver matices de toda la maldad que hemos venido sufriendo durante muchos años, durante miles de años. O las noticias son alentadoras, o cuando se prenden noticieros alentadoras, o se nos han visto casos aberrantes que suceden en cuanto a este tipo de inmoralidad. Claro, lo estamos viendo. Y el mundo está pagando las consecuencias del pecado. Entonces, hermanos, yo quiero mostrarles, o bueno, perdón, el Señor quiere transmitir en esta mañana el mensaje final y central de este tema. Si nosotros vemos, el pueblo israelí, Dios lo libera de Egipto, de esclavitud, y lo comienza a educar, como usted y yo tenemos que ser educados, porque tenemos que desaprender cosas que hemos aprendido, y tenemos que aprender cosas que no hemos aprendido. Y Dios comienza a educar a su pueblo, porque venía de una cultura pagana. Habían distorsionado la santidad de Dios, y por eso Dios crea un santuario. Y en Éxodo 25.8, Dios le dice al pueblo, entonces, haránme un santuario. Dice allí, y hacerme a un santuario, y yo habitaré entre ellos. Y el propósito del santuario era que Dios habitara en su pueblo. ¿Cómo quiere habitar Dios hoy en usted? Voy a volver a repetir, porque yo todavía no, yo la verdad no comprendo cómo Dios habita en mí. Cómo un ser magnífico, lo abre con todos sus atributos y características, venga y more en mí, en un cuerpo pecador. Yo todavía no comprendo eso, pero lo escuchamos cada sábado y decimos amén. ¿Cómo es que Dios en su inminencia, viene y puede habitar en el ser humano? Eso solamente lo hace Dios, ¿por qué Dios? Pero créanme hermanos, que Él quiere habitar en ustedes y en mí. Porque Pablo dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces le hace un santuario, el santuario es una maqueta para que puedan entender cómo es que se salva el ser humano. Porque hoy en día no entendemos cómo nos salvamos. Ponganle la corbata, la falda en las rodillas, ¿sí? Porque pensamos que nos salvamos por nuestras acciones. No, esa es la respuesta de su relación con Dios. No se preocupe, y no instigue a una persona o a un joven por la forma. Recomiéndele, exhórtelo con amor. Pero, maestro le prevé a Jesús, ¿sí? Es la manera en que se salva el ser humano. Y por eso cuando ustedes ven, cuando Dios da el santuario, la maqueta de salvación, cómo se salvaba el ser humano, miren cómo empieza Dios. Dios es muy sabio. ¿Sí? Vamos a ir a eso, capítulo 40. Y ya vamos concluyendo con el tema. Pero miren Dios cómo trabaja, hermanos. Éxodo 40. Cuando Dios se le acerca a Moisés, le dice, miren, usted me va a construir el santuario de la siguiente manera. Tenga cuidado, porque es la manera en que el ser humano va a comprender quién soy yo, cómo me manifiesto, cómo se salva, y por qué voy a enviar a Jesús a morir por la raza humana. Persona que no estudia el santuario, váyase despidiendo de la iglesia, hermano. Porque el santuario es el pilar para mantenerse firme en el conocimiento de Jehová. Y lo dice también el Espíritu de la profecía. Si usted no entiende el santuario, vaya, busque qué significa el santuario. Y dice allí, Éxodo 40 en adelante, versículo 2. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, y lo cubrirás con el velo. Y pondrás, y meterás la mesa, y la pondrás en orden. Meterás también el candelero, y encenderás tus lámparas, y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio. Entonces Dios comienza a darle las indicaciones, y le dice, Moisés, vea, lo primero que debe hacer es levantar la tienda, pero el primer mueble que usted me va a colocar, ¿cuál va a ser? El arca del testimonio. No se me ha dado a dormir en esa parte, hermano. Porque si usted se duerme en esa parte, el diablo logró el objetivo. Un mensaje que hemos tratado de infundir durante muchos años, y todavía usted nos ha dado la puerta de su corazón al Espíritu Santo para que pueda entrar en su mente y en mi mente. Lo primero que le dijo Dios es, coloque el tabernáculo y allí vas a colocar el arca del testimonio, porque en el arca del testimonio está la ley, el maná y la vara de oro. Y para que el sacerdote, el sumo sacerdote, pudiese ver la presencia de Dios, tenía que entrar al lugar santísimo donde está el arca, y Dios se manifestaba, porque allí estaba la ley de Dios. Estamos amando la ley de Dios, meditamos en la ley de Dios de día y de noche. También estaba hermanada. Está usted hablando y pidiendo a Dios que le ayude en la reforma pro salud, para que pueda ver la gloria del Señor, para que pueda entender los pensamientos de Dios. Y es un mensaje que se ha echado por tierra durante muchos años, hermanos. Y discúlpeme si estoy cansado con este tema, pero es lo que el Señor ha mandado. Agítese el tema de la reforma pro salud. En las iglesias. Y usted cuando comprenda la ley de Dios, cuando comprenda el cambio que va a hacer en su estilo de vida, va a reverdecer su vara. Y el Espíritu Santo va a poder obrar en usted, porque usted le ha obedecido. Y Hechos 5.31 dice que Dios le da el Espíritu Santo a quien le obedece. Él se lo da a quien le obedece en el Espíritu Santo. No a una persona que no le obedece. No a un niño que es rebelde, no a un joven que no le gustan las cosas de Dios. Y lo más bonito, hermanos, es que Dios le dijo a Moisés, coloque primero el arca del pacto. El arca del pacto era el elemento que quedaba adentro, en lo más profundo, en lo más íntimo del santuario. Porque es que Dios trabaja con los jóvenes, con las personas de adentro para afuera. Dios trabaja de adentro para afuera. Líderes, ancianos de iglesia, es cierto que debemos observar ciertas cosas del exterior. Pero no se preocupe, nuevamente les digo, trabaje en el Espíritu Santo, Él va a trabajar de adentro para afuera. Dios trabaja de adentro para afuera, hermanos. Si usted está centrado más en las obras, céntrese más en la relación con Dios, para que empiece a trabajar primero su corazón. Y número dos, quiero que miren el exodo capítulo 39. El exodo capítulo 39 nos muestra las vestimentas del sumo sacerdote. ¿Saben cuál era la vestimenta del sumo sacerdote más valiosa para Él? La que Él consideraba con más amor, con más cariño. Ni siquiera era el cinto que llevaba en la mitra, santidad a Jehová. Lo que más amaba el sumo sacerdote era el efobio y el pectoral, donde estaban las piedras preciosas. Por tiempo no lo leo, pero era lo más precioso para el sumo sacerdote. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque cuando ustedes veían la prenda del sumo sacerdote, Él se vestía con el efobio y estaban las doce piedras preciosas en el pectoral. Esas doce piedras preciosas representaban al pueblo de Dios. Y para Él era lo más preciado. ¿Por qué? Porque las piedras preciosas estaban cerca del corazón del sumo sacerdote. Su pueblo lo llevaba en el corazón. Era lo más valioso para el sumo sacerdote. Y a veces un joven piensa y se quita la vida y dice, ¿y Dios no piensa en mí? ¿Qué tan equivocado podemos estar acerca del amor de Dios? A veces una persona piensa, ¿y Dios dónde está? Pero si de todo el tema, hermanos, familia, jóvenes, no se quedó nada en el corazón, surlar este versículo y llévelo siempre como una promesa. Salmo. Capítulo 42. Capítulo 42. Perdón, salmo 40. Versículo 17. Miren lo que dice el salmista, lo que expresa el salmista, porque comprendía el santuario, porque entendía la función del sumo sacerdote. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Dios piensa en usted, hermano. Dios piensa en mí, en cada criatura que está acá, en cada joven que nos está viendo. Dios piensa en usted. Dios piensa en usted y lo lleva en su corazón. No es loable que Dios piense en usted. Dios lo lleva en su ser, en su mente, en su corazón. No hay que temer. ¿De quién temeré pues yo? De nadie. Porque Dios es mi amparo y mi fortaleza. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No tal. Hermanos. Es, es increíble que Dios piense en uno. Es increíble que Dios viva en uno. No sé, yo no lo percibo y mi mente finita no lo puede entender. Lo que sí puedo entender es que Dios me ama y ha querido que yo pueda estar con Él muy pronto en la noche de los cielos. Es el mismo, la misma invitación que le está haciendo usted, hermano. Pero búsquelo. 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 Búsquelo mientras pueda ser hallado. Obedezca a Dios. Siga a Dios. No cuestione a Dios. Y verá que, como dice el versículo que leímos, usted va a salir bendecido, con el que iniciamos. ¿Sí? Y Dios, y Moisés hizo conforme a lo que le había mandado y Dios lo bendijo y lo santificó. Es la única manera, hermanos, que Dios nos bendice cuando usted hace lo que Él le pide. De resto no. Si quieren que salgamos bendecidos de este lugar, propóngase en su corazón. Con la ayuda de Dios comenzará a obedecer a Dios con todo su corazón. Amén. Pero es posible, hermanos. Con la ayuda del Espíritu Santo es posible. Bien, quiero invitarles para que, puestos en pie, cantemos el libro número 235. Aquí. ¿Igual es el chayo? No. ¿Se hizo el chayo? A ver si veo la carta. ¿Puedo decir que no hay, ¿sabes? ¿Igual es el chayo? ¿Igual es el chayo? ¿Igual es el chayo? ¿Igual es el chayo? Sí. Gracias. 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 вперiz. Disfr능ación Más. hermanos, un feliz sábado Dios es bendito